Bueno, ahora es el tiempo aquí en Sin Retórica de dar la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Claudio Flores, quien es director ejecutivo de FBA Coaching aquí de la Ciudad de Resistencia. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Bien. La primera vez aquí en estos estudios, ¿no? Es la primera vez, exactamente. Bueno, y nosotros se nos ocurrió cuando pensábamos en el contenido de uno de los programas que hacemos es el de abordar un aspecto que creemos hoy podría ser de mucha utilidad para quienes tengan una idea de emprender un negocio, un proyecto. Es de lo que ustedes ocupan, ¿no? Exactamente. Nosotros, nuestras consultoras, se dedican a asesorar empresas y nos dedicamos específicamente al desarrollo de habilidades. Cuando uno tiene que hacer algo, lo tiene que hacer bien, lo tiene que hacer de manera competente, hay tres factores que entran en juego. El primero es el que tiene que saber qué hacer. ¿Sí? Tiene que tener un conocimiento para poder hacer algo. Tiene que tener competencia específica en un tema. Exacto. Para poder ser competente. ¿Sí? Para decir, bueno, este tipo es competente en lo que hace, tiene que coincidir tres cosas, tres factores. El primero es un conocimiento, un conocimiento teórico específico del tema en el cual uno necesita ser competente. Después, hay cuestiones que tienen que ver con la práctica y con la experiencia. ¿Sí? Que vendría a ser el cómo. El cómo se hace algo determinado es lo que determina, bueno, que uno tenga la facilidad para hacerlo o no. Pero hay un tercer factor que tiene que ver con las habilidades. ¿Sí? Que las habilidades engloba también al mismo tiempo las creencias, ¿sí? Las creencias que uno tiene para hacer determinadas actividades. Y, bueno, hay otro grupo de factores que están ahí englobados. O sea, nosotros queremos ser competente en algo, tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener una práctica y al mismo tiempo tenemos que tener desarrollado el músculo para poder hacerlo. Pero, ¿y el capital? Bueno, eso entra dentro de las habilidades. ¿Puede ser propio? Puede ser propio, puede ser de terceros. Hoy estamos hablando del ecosistema emprendedor. Cuando hablamos de emprendedorismo específicamente, estamos hablando de un ecosistema emprendedor, donde hay varios jugadores, donde hay varios participantes. Uno de los participantes es el sector privado, que, como en mi caso, o como en el caso de algunas otras empresas, están o invirtiendo o dedicándose a capacitar emprendedores, o dedicándose a formar redes de negocios y ese tipo de cuestiones. Pongamos un ejemplo, ¿no? Primero, ¿existe alguna edad de inicio del emprendedurismo? ¿Alguna que podría considerarse como ideal? En realidad no. Nosotros en nuestro país tenemos que legalmente una persona puede empezar a generar, a hacer comercio a partir de los 18 años. Justamente, vamos a tratar de segmentar nuestro público que nos puede estar viendo. Una persona joven, de 18 a 20, en adelante, hasta los 35, 40, vamos a poner como jóvenes todavía, ¿no? Bueno, 40, sí. Y dice, yo tengo esta idea, quiero hacer este emprendimiento. ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona? ¿Hacerlo por sí solo? ¿Acercarse a quienes conocen cómo se desarrolla? Hoy en día la forma más económica de hacerlo es acercarse a quienes podemos asesorarlo en cuáles son los pasos. Porque hay varios actores. O sea, nosotros podemos tomar una idea y desarrollar el negocio teóricamente y a partir de ahí entraría el Estado, por ejemplo, con algún tipo de capital semilla o algo por el estilo, para ver si es que hay, si se genera lo que se conoce como un producto viable mínimo, ¿sí? Que vendría a ser como un ensayo del producto que se quiere comercializar y que a partir de ahí se pueda hacer la validación del producto. ¿No cualquier idea de negocios es factible de hacerla, por más sencilla que sea, o al revés, si es muy compleja? Bueno, en realidad, si vamos a las estadísticas, de las ideas que uno tiene, solamente hay una o dos que resultan en un emprendimiento exitoso. Incluso los emprendedores exitosos, si nos ponemos a contar, tienen un montón de veces, un montón de iteraciones, digamos, fallidas. Es lo mismo que... Es como la prueba de error, digamos, ¿no? Pero es exactamente, es como un jugador de básquet. Un jugador de básquet, el que mejor encestadas tiene, seguramente, si hacemos la cuenta, tiene más cantidad de pelotas erradas. Y esto, lo que ustedes brindan, el asesoramiento es para el desarrollo desde el inicio, desde cero, o también puede ser utilizado para aquellos emprendimientos que ya están en marcha. Bueno, nosotros en este momento tenemos en marcha la escuela de emprendedores. Ajá. ¿Sí? En la escuela de emprendedores lo que hacemos es dedicarnos a desarrollar las habilidades del emprendedor. Hay 10 habilidades que están definidas por Naciones Unidas, que son las claves para generar un emprendedor exitoso. ¿Sí? Estas habilidades son, por ejemplo, perseverancia, por ejemplo, la búsqueda de información y valoración de la información que se busca, por ejemplo, la sensibilidad para estar atento a las oportunidades en el medio, la capacidad de formar redes de contactos que sean funcionales. Entonces, se trabaja sobre eso. Yo tengo formación técnica como ingeniero químico, y antes de eso como técnico electromecánico. ¿Sí? Y tengo desarrollado una conciencia de que primero hay que organizar las cosas. O sea, nosotros hacemos un diagnóstico, después hacemos un desarrollo basado en el diseño de experimentos. Lo que nosotros hacemos es diseño de experiencia para lograr una determinada experiencia, una determinada conciencia. Y bueno, después con eso, y la metodología del coaching, y la PNL, la programación neurolingüística, nosotros intervenimos en las personas y en los grupos de personas. ¿Para qué? Para generar los resultados que queremos tener. ¿Qué áreas hoy son las que se puede dar con mayor factibilidad de éxito o de iniciar un proyecto exitoso? ¿En qué áreas? ¿En qué campos? Bueno, hoy está muy de moda el tema de los emprendimientos tecnológicos. O sea, yo me junto con un amigo y tenemos una idea de software para solucionar algún problema que estamos viviendo en la región. Y bueno, empezamos a desarrollarlo y ahí tenemos como algo, un producto mínimo como para empezar a comercializar. Entonces está hablando de una capacitación anterior de parte de esas personas. Exactamente. Lo que nosotros vemos es en la historia de los emprendedores, el emprendedor siempre es un técnico. Es alguien que tiene un conocimiento específico, es alguien que está trabajando en una empresa y que hace algo y se da cuenta que él lo hace suficientemente bien como para empezar a ofrecérselo a alguien más. El tema es que desde ese punto hasta el punto en el cual esta persona es un emprendedor exitoso y se transforma en un empresario, tiene que haber una transformación personal. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de ser el técnico este que empezó a ser para empezar a ser un empresario. Y un empresario gestiona otras cuestiones, no tanto las cuestiones técnicas, sino también las cuestiones de recursos. Es decir que ya se desentiende, podríamos decir, del día a día y va con una perspectiva mucho más. Exacto, esa es la idea, digamos, el desarrollo. ¿Cuál es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor? Empresar con algo que le vaya bien y transformar eso en una empresa. En los Estados Unidos, ¿cuál es el ideal, digamos, que tiene eso de empresa? Empezar con algo que le vaya bien, estandarizar, cotizar en la bolsa y generar una red multinacional. Que queda casi como la concreción en el siglo XXI del sueño americano, empezar en el garaje y terminar en Silicon Valley, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Exacto. ¿Es posible eso? Sí, totalmente es posible. De hecho, yo... ¿Acá en nuestro país? No solo en nuestro país. Yo tengo, por suerte, conocidos emprendedores chaqueños que están teniendo empresas en el exterior, que están teniendo empresas multinacionales, que están triunfando en el mundo con emprendimientos que pudieron haber arrancado acá. O sea, gente que se formó con nosotros en nuestra escuela y que ahora están, a diferencia de la mayoría de la gente que se formó acá, teniendo éxito en el mundo. Y hay algunas características que estas personas tienen en común, que nosotros las recopilamos y, bueno, tratamos de pasárselas a nuestros emprendedores. Muchos de los que nos están viendo tal vez dicen, pero la circunstancia económica o financiera por la que está atravesando hoy, la Argentina hace imposible, imposibilita iniciar un emprendimiento. ¿Es tanto así o no? Y la verdad que para el emprendedor no es así. ¿Por qué? Porque el emprendedor, donde los otros ven problemas, ve oportunidades. Pero eso no es muy de frase hecha de... Y eso es muy de frase hecha cuando alguien lo dice y no lo vive. La idea es que uno pueda vivirlo, que pueda decir, bueno, yo tengo esta dificultad acá. ¿Cómo hago para que esa dificultad se transforme en oportunidad? Porque seguro que si esta dificultad está, no la tengo solamente yo, seguramente la tiene alguien más. Entonces, a partir de ahí, nace, empieza a trabajar nuestra cabeza que está diseñada para solucionar problemas. Y en encontrar problemas tenemos gente que en este mismo momento, en esta misma situación, se está haciendo rica. Entonces, ¿qué hace esa gente? Donde el resto de la gente se está empobreciendo. ¿Por qué? Porque el sueldo se le va licuando con la inflación y tenemos un montón de dificultades. O en este momento en el que los empresarios están completamente apretados por la cuestión impositiva, hay gente que está haciendo mucho dinero. Se puede decir que en este tiempo, como en algún otro, no muy lejano en la Argentina, hay menos empleo, pero mucho trabajo. Totalmente. Nosotros en el Chaco en particular tenemos ese problema, así tal como vos lo dijiste. Nosotros tenemos mucho trabajo. Estamos en un lugar donde hay mucho por hacer, desde todos los puntos de vista. Tal vez el empleo es el que no abunde, por lo menos en las condiciones que tradicionalmente se enseñó el empleo. Si nosotros salimos hoy a buscar un empleo formal, de calidad, en blanco, que tenga todas las que tiene que tener, no lo vamos a encontrar. Es muy difícil. También se da, conversando con algunos emprendedores del sector privado, gente joven y relativamente joven, que dicen, bueno, mira, el emprendedurismo todo viene, la iniciativa, pero muchas veces anhelamos tener un ingreso más seguro. ¿Por qué se da esa casi paradoja? O fijo, ¿no? Sí. Son dos modelos distintos de gestionar el dinero. Que es una de las habilidades que el emprendedor tiene que aprender. El emprendedor tiene que ser más previsor. El emprendedor tiene que pensar tres meses adelante. Porque en tres meses puede cambiar la situación, sobre todo en la Argentina, y quedar lo que tenía como ingreso licuado por alguna situación. Hay algunas aptitudes que se consideran esenciales, sin las cuales alguien no puede ser un emprendedor. ¿Ustedes se dan cuenta de eso o no es así? Por supuesto. Dentro de las diez habilidades, nosotros tenemos una tipificación. Lo más importante que una persona tiene que tener para poder ser un emprendedor es influencia. La persona tiene que poder conversar con alguien y hacer que ese alguien tenga ganas de seguirlo. ¿Sí? Tiene que ser un vendedor. Me estás diciendo que en forma individual es muy difícil. ¿Se busca la asociación? En realidad, sí. Nosotros tenemos hoy aceleradoras en la región que buscan proyectos que tienen tres características. La primera característica es que tengan un equipo formado. Porque hoy en día la realidad hace que una empresa sea imposible de ser manejada por una persona. O por lo menos ser manejada de una manera eficiente y exitosa. Lo segundo, que tengan un producto mínimo viable, que esté validado socialmente. O sea, que haya habido gente que probó el producto y que le gustó, que esté con ganas de más. O que pueda recomendar la adquisición del producto o servicio. Y, bueno, la tercera tiene que ver con la funcionalidad, el entrenamiento. Tiene que tener la capacidad para poder llevar el proyecto adelante. Hoy, obviamente, que la plataforma de Internet es la más utilizada. Ya sea a través de los links de diversas páginas, las redes sociales y demás. Pero Despegar.com y el de Venta Libre, no me sale el nombre ahora. ¿De Venta de Productos? Claro. ¿De Mercado Libre? De Mercado Libre. Son de nacimiento argentino, ¿no? Sí, totalmente. Y hoy están expandidos. Y surgieron también como una idea, seguramente. Exacto, para resolver cuál es el tema. ¿Pueden ser tomados como ejemplos que es posible lograr, conseguir? Pero totalmente, totalmente. Si nosotros hoy nos fijamos, por ejemplo, hay una empresa que ahora es multinacional, que es el Club del Té. Los dueños del Club del Té, uno de ellos es chaqueño. Y ellos tienen una empresa que se dedica al té. En el Chaco no hay nadie que se dedique al té. Y ellos encontraron ese nicho. Ellos encontraron ese nicho. Y tienen la escuela con más cantidad de alumnos inscritos en el mundo. ¿Se puede estar hablando, por ejemplo, en esto del emprendimiento que, del emprendedurismo? Alguien tiene un capital y dice, ponga un kiosco. ¿Eso es ser emprendedor o...? Eso es emprender, ¿sí? Poner un kiosco es emprender. Ahora, el emprendedor exitoso de ese kiosco hace Walmart. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, las habilidades que nosotros buscamos desarrollar es la capacidad de que esta persona vea en ese kiosco, que es un inicio, es lo que le da la posibilidad de mantenerse ahora y que crezca. Que pueda desarrollar el negocio, que pueda desarrollar sus habilidades como para hacer crecer el negocio en una empresa. En una empresa que ya va a dar empleo. Acordate que más del 80% del empleo argentino proviene de pymes y emprendimientos. O sea, es suficientemente importante como para que hoy desde el Estado también se le esté dando la importancia que tiene. En aquellas empresas familiares que pueden ser pequeñas empresas o medianas empresas, ¿es necesaria la inclusión de conocimientos teóricos nuevos, de buscar nuevos horizontes y salirse del tronco de aprender solamente del práctico? En realidad sí, es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el recurso más valioso que tiene hoy un negocio? Ustedes, por ejemplo, con esto del canal. El tiempo. Entonces, todo aquello que nos ahorre tiempo a nosotros nos ahorra dinero. Si hay gente que ya sabe qué hacer y cómo hacerlo, ¿por qué no lo contratamos? Y hacemos una consulta y que nos hagan un diagnóstico. Y vamos viendo cómo podemos mejorar. Acordate vos que la mejora continua es algo que se implementó por primera vez en el Japón con un americano, Edward Deming, que en ese momento los Estados Unidos tenían muchísimo dinero y no le interesaba mejorar continuamente. Lo único que querían hacer es romper todo y reingeniería. Entonces eran dos modelos de cambiar las cosas. Entonces, Deming viene a Japón, que estaba completamente desgastado después de la guerra. Y fíjate lo que es Japón hoy, 60 y pico de años después del final de la guerra. Es una de las economías que mantiene, sostiene a la economía americana. Acordate que el Japón es hoy en día una de las economías que tiene más deuda americana comprada. Claro, generalmente se escucha, ¿no? Es decir, cómo Japón, después de dos bombas nucleares, cómo los países de los que en su momento se denominaba el tigre asiático son lo que son hoy y lo que eran, de dónde vienen. Pero también tendrá que ver ahí el tema de la cultura a la que pertenecen, que son, si nosotros fuésemos suizas no seríamos argentinos, no seríamos latinos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, incluso nosotros acá en el Chaco, siendo chaqueños, no porteños, chaqueños, podemos generar emprendedores exitosos. Y está demostrado, porque nosotros tenemos un emprendedor exitoso, tenemos un emprendedor chaqueño que trabaja en robótica y que le resolvió a la NASA el problema de cómo limpiar los paneles solares. Y ahora su proyecto, su emprendimiento, está viajando a Marte. ¿Eso no podría ser considerado como una excepción? Sí, pero hay más, nosotros tenemos más, tenemos esta gente que hace Charming Blends, tenemos que hace el Club del Té, tenemos un montón de otros emprendedores que nacieron, salieron de acá, probablemente se formaron en otro lado, pero el lugar de donde uno nace, esto es como las cartas, digamos. El póker o el truco no tiene que ver con las cartas que a uno le toca, sino con qué hace uno con esas cartas. Y también la instrucción, el conocimiento, ¿no? Sobre todo, sobre todo, sí. Visitando la Bienal, los diferentes stands, uno ve diferentes emprendimientos. ¿Algunos de ellos podría...? Estudiste en la Bienal. Sí, totalmente, sí. ¿Pudiste ver que alguno de ellos tiene como la semilla necesaria, la fuerza, como para expandirse? Sí, hay... Bueno, nosotros en el mundo, en esto del emprendedor, lo que estamos buscando siempre son las ideas innovadoras, porque decimos que la innovación es lo que impulsa el crecimiento, lo que impulsa y sostiene también el que hace sostenible. Y hay algunas cosas que son muy, muy innovadoras. Pasa que eso, a que sea exitoso, o sea, de eso que tiene el potencial de ser algo... Necesita el desarrollo. A que lo sea, tiene que ser desarrollado. Para quienes estén interesados, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿A qué dirección? ¿De qué manera? Nuestra página es www.coachfblarga.com O en Facebook nos puede buscar como FBA Coaching, PNL y habilidades para el éxito. Y ahí establecen el contacto. Y ahí nos establecen el contacto. ¿La escuela tiene algún costo? ¿Se cobra algo? Bueno, la escuela tiene un costo de mil pesos mensuales. Son 10 meses de taller, o sea, son 10 mil pesos. Y está estructurada en dos niveles, pero debido a la experiencia que estamos teniendo, vemos que existe la posibilidad de que abramos en talleres particulares. Entonces tenemos la posibilidad de que uno se incorpore en cada taller, según lo que le interesa, y pueda prescindir de los otros talleres. ¿Para qué? Para que sea más accesible. Reiteramos, por favor, entonces, la dirección del portal, o de la página, mejor dicho, de Facebook. La página es www.coachcoachfba.com, o .com.ar, también dirige al mismo lugar. Y, o búsquenos en Facebook como FBA Coaching, PNL y habilidades para el éxito. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y la idea es, siempre en nuestro programa, dejar un disparador, dejar un tema para el análisis, para el debate, y que sirva, de alguna manera, como para un inicio de algo que tal vez esté ahí latente y mucha gente no sabe cómo hacerlo. Claro, y nosotros tenemos mucho potencial, nosotros tenemos mucha creatividad. Pasa que no lo tenemos canalizado. Por eso nosotros instalamos la consultora acá. Claro. Porque hace falta. Ojalá que tengan mucha suerte, y en el futuro estaremos viendo, con otra invitación, si es que nos acepta, cómo va progresando. Seguro, seguro, cómo no. Muchas gracias. Listo, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.